Agarra este chiflón de aquí, y entonces el río lo refina. Ah, sí. Aquí acaso a la esquina, igual el río le llega a por acá. Bueno, entonces démosle pues, terminamos aquí, después vamos ya al break. Sí, ya. Vale, démosle pues. Ay, mira. Ah, no, sí, claro. Claro, claro. ¿Cuántas ganas? Yo, se lo pongo, se lo pongo, se lo pongo. Se lo pongo, 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 se lo pongo. Se lo pongo, se lo pongo, se lo pongo, se lo pongo. ¿A dónde en el albergue? Supongo yo, si es que no te la van a grabar, porque como antes del gobierno. ¿No te dijo Memo de una ayuda en la chácara? Es que mire, aquí va a venir. Buena, aquí va a venir. Sí, vengo. Ah, se quiere, mete todo el agua. ¿No te dijo de la ayuda en la chácara, Memo? Sí, pero ya está muy complicado ya, mucho tiempo. Con el ancha, una vez fui a dejar ayuda ahí. ¡Vena, no tiene chucha, pa! Ya quedó traumada, ya le dicen. ¿Tiene chucha? ¡Mango, maduro! Está amarrado, no te preocupes. Cuidado con el perro. Ah, así me voy a poner yo en mi casa, cuidado con el perro. Con los bulldogs. ¡Buena! Está amarrado. ¿Qué tal? Por aquí, mire, está haciendo bajar la tempestad ya. ¿Cómo le fue ayer con la agüita esta? En la mañana. Todavía en la mañana, se volvió a crecer. Sí, en la mañana, se volvió a crecer. Sí, en la mañana, se volvió a crecer, a ver, se volvió a crecer. ¿En la madrugada? No, desde como a las 7 y media, toda la noche. Pasó hasta que amaneció. Y ahí seguió llorando. Ya en la mañana, se volvió a crecer un poco. Ya, bueno, hoy durante la noche, esperamos un poquito más tranquilo. Pero, ya hoy como a las... En la mañana, como a las 7 y media, empezó a llover. Sí. Y ahí que pasa como a las 10. Ah, a las 10. Y otra vez, la misma historia. La misma historia. Bueno. Pero, el macho, el cual es el volado de río, pues, pensando que me hubiera... Ayer se llegó un poco cerca. No, hombre, y él subió casi como... Medio metro arriba del chapa, ya para subir. Ajá, sí. Pero, gracias a Dios que no, ¿verdad? Sí, allá mismo. Sí. Porque todos aquí estuvieron también los... Los muchachos, pues, los andaban ahí... Acordando, los soldados, todo eso. Ajá. ¿Me acuerdan, los andaban? ¿Aquí estuvieron? Pendiente, por cualquier cosa. Sí, me acuerdan, como esta es la zona más. Ah, la más baja, ¿verdad? La más probable que pueda salir el río. Pero, ¿el río se tira para aquel lado? ¿Verdad? Es la ventaja. Yo creo que se va para aquel lado. Si se tira para allá, se tira aquí recto. Porque allá, allá, de... Ahí por donde está la tiendita aquella, hay un pedrero que está libre. Entonces, se tira recto aquí. Porque para allá es desplayado y que no se mete aquí. No creo que para este lado se metiera. Que fuera, que fuera, más bordo allá. Ajá, aquí se metiera. Sí, porque las ayudas de ahí, gente, por las puertas. Ajá, sí. Bueno, el día de hoy venimos a dejarles una pequeña ayuda a ustedes que fueron afectados por la lluvia. Así que si la acepta, por aquí le vamos a dejar una canasta. Ya, pues sí, claro, que las acercamos. ¿Quién se lo manda, Bessy? Acercate a la perrita, acercate a la perrita, acercate a la perrita. Acercate a la perrita. No, no, no. Yo también lo digo porque no hubo tales de tener, de trabajar, tenemos desde el sábado. Sí, 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 sí. Pero como no fue, bueno, no sé si ahí en Sevilla venían, pero acuerda que no hemos ido a comprar a ningún lado más que eso. No, 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 no voy a trabajar por la cuestión del agua. Tiene hambre el perrito, manda galletas o algo. Bueno, entonces ahí le vamos a dejar esa ayuda y esperamos que. Bueno, pues nosotros les agradecemos. Bueno, sí, tiene una gran cosa. Nosotros les agradecemos bastante. Bueno. Que Dios los bendiga por la gran acción que están haciendo, porque la verdad es que nos prometieron que me hicieron ayudar de parte de la alcaldía. Sí. Paja, pues. Nosotros no hemos tenido Chupán. Pero ¿qué tipo de ayuda les han prometido ellos? No, pues supuestamente sí. Viven. Viven. Básico, parte de dinero para poder sustentar la necesidad. Por el momento. Porque nos hemos quedado bastante en la ropa. No hay nada que se siente. Ahora. Tengo por ahí. La ropa, la ropa. Aquí. Pasado arriba. Arriba de aquí. Sí, arriba. Pero no le llevó, no le llevó nada. Solo le mojó. La ropa que vayas estaba tendida ya alguna. ¿Cómo le da a los que van? Sí. Y ese perro. ¿Por qué no? Vamos a hacer. Así una quebradita que le puede seguir las cosas a uno. Sí. Directo al río. ¿Por qué te vas a dejar nada? No, se la llenaron. ¿Ah? Que la ropa que tenía en la tendida. Ajá, tendida. Se cayó. Ay, Dios. Sí, no. Sí, no. Aquí no, no. Dos pobías que teníamos de muerto que las teníamos así tendidas adentro. Y las cosas que tenían adentro también se les fue. Está todo ahí. Está bien. Está mejor todo esto. Ya está. Pero aquí no llegó hasta el portito de esto, ¿sí? No, ahí no está. Solo lo de afuera nomás. Ahí arriba, acá y ahí no. Ok. Sí, no tenemos prácticamente casi nada. No pasa nada. Esperándolo estábamos que vienen a echar la manita porque la verdad que el gobierno y la gente se lo promete. Sí, no se mira nada claro. No le ayudan a uno para nada. Sí. Y gracias a Dios que ustedes han tomado bien echaros la manita y les agradecemos de todo corazón, de verdad. Y que Dios los bendiga a todos y que sigan, pues, de verdad, luchando. Sí, sí. Porque, pues, sí, la verdad que nosotros estamos nomás, hay a la bendición de Dios y a lo que Dios nos diga. A lo que Dios nos diga. Diga, sí. Porque dos noches sin dormir. De noche no dormimos, hasta noche no dormimos. Ahí esperando. Por lo mismo, está pendiente del río y todo. Está pendiente del río. Sí. Y aquí pasaba el agua. Todo este lado pasaba el agua. Es que es una zozobra en la que se vive cuando está. Es que mi mano estaba parado, estaba ahí durmiendo. Se puse agua, ahí está yo parado. Y si hubiera estado amarrado. Sí. Ya se lo llevaba, ¿quién? Estaba amarrado, no lo llevaba. No, sí. Sí le agregamos con otra comida para perritos. Y ya han revivido, que no ha comido. Bueno, entonces, aquí le vamos a dejar una pequeña ayuda también de parte de los mismos suscriptores para que solvente un poco, como dice usted, las necesidades de... Bien. Que Dios nos bendiga mucho y que Dios nos siga bendiciendo. Bueno. Tal vez ayude ahí para que le compre alguna ropita a la niña también. Agradecer. No, ya sabe. Bueno. Muchas gracias. Ante de nosotros, de Dios. Y parte de nosotros también. Sí, sí, sí. Tranquilo, hombre. No lloramos. ¿Dónde nos lloramos? Sí, agradecimiento. Un abrazo de grupo. Oiga, Guillermo. Ya le va con una parranda por lo que dijo. Yo no lo voy a ver. Ánimo ahí. Sí, pues, primero Dios que haya sido mejor el firma también. Y ya. Ok. Imagínate. Metete, decíle, metete. Imagínate que lo que yo estaba diciendo en la mañana es que mientras unos están y estamos, aquí tienen otros 40 más para que le queden los 100 dólares para que se pueda. Bueno, es que yo voy a dar algo de mi parte también para que se ayude ahí. Que Dios lo bendiga y lo cuide mucho. Gracias. Primero Dios que va a la internet. Lo fácil. Lo fácil lo fácil. Ah. Pero que Dios me lo guarda. Y me lo cuido mucho todo. Bueno. Porque la verdad que nadie, nadie ha hecho lo que ustedes están haciendo. Nadie, nadie. El, el ministro del gobierno vino, solo dijo, ay, les vamos a ayudar, pero no regresaron. Y lo que uno necesita, ellos lo tienen. Sí. Ellos tienen todo lo que uno necesita. Con algo de alimentación uno se mantiene. Gracias. Aquí le voy a dejar yo unos 20 dólares para que le compren ropita a la niña también. Sí. Tenga. Que Dios me lo pague. Gracias. Que Dios nos salga mucho. No, 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 ni. Bueno, ya ustedes ya nos dijeron que bien. La primera necesidad y bien. Vamos a ir a comprar lo que necesitamos para mí. Hay comadita para el perrito también. Sí. Unas pantallas. por ahí compré churritos dulces ahí estamos y vos quitando las comidas y te vi bajando los manos no creo que no te vi es la comida de ellos desgraciados pero hoy gracias a Dios ya tienen ya ya no hay manguito que comer, hoy que lo regalen mango gracias, gracias mire bella hay que quitar el almuerzo, mire vaya escuchen, escuchen, les voy a decir algo vaya, aparte aparte de eso, de que ellos han estado comiendo con mango, llega un momento que comer lo mismo, ya lo comes porque de verdad ya no hay opción por necesidad, solo para calmar el hambre, así que ellos ya que tienen la bendición, aseguro que ahorita que nos vayamos la abren en esa bolsa, sacan lo que puedan hacer allí, y una cena rica y lo que le falte con el dinerito que le dejamos va a la por quesito, por pollito agárrenlo para ayudarlo pero tal vez no lo guardaron por no darlo sino que por pena tal vez de que bajan por eso dijo él, que por pena lo habían guardado, con permiso mal que no querían, miren como dejaron el plato ya abarrido, dale agarre sin vergüenza muchas gracias 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 bueno, entonces ¿cuál es su nombre? Juan Pablo bueno, Juan Pablo muchas bendiciones y que pues todo salga bien y ojalá que no no represente un peligro de su vida así primero Dios esperamos ya que ya nos diga esto porque si sigue pues lo voy a llamar sin dormir sin dormir no lo vamos a evacuar para la sede ayer me querían evacuar de ti pero cómo dejarme eso también porque la gente no le gusta las casitas y mire cuando cuando dicen de evacuar por ejemplo y tienen mascotas lo llevan solo ustedes pero si llega un momento que ya le corre peligro la vida o que se mira más riesgado ahí sí ¿verdad? acuérdate que también está la niña y hay que por ella de dónde iba a ir por ella porque pues la verdad las cosas que no es fácil es decir y uno vive en esta situación así pero Dios es grande y siempre está con uno y uno que se alfara así es porque él no me deja primeramente que no nos ha dejado brillar y hemos estado luchando y el que se haya fiado hemos andado por ahí pidiendo por aquí abajo a pieno ¿por qué?